Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, ya todos sabemos que Charles Leclerc ganó en la Fórmula 1 el Gran Premio de Australia el reciente Gran Premio de Australia porque produjo además su primer Grand Chelem y bueno, como sabemos, como él dice acá, menudo coche bueno, como sabemos, el piloto oficial de Scudry Ferrari ganó el reciente Gran Premio de Australia hizo la vuelta rápida, lideró toda la carrera y alcanzó la pole position el día sábado y bueno, es toda una perfección monegasca y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, Charles Leclerc y su monoplaza, el coche F175 es una relación de amor insuperable el arranque de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 está siendo inmaculado para el joven piloto monegasco que se marcha del reciente Gran Premio Melbourne con la segunda victoria del año y 34 puntos de ventaja en el campeonato tan solo se disputaron 3 competencias en este año 2022, sin embargo, ya resulta evidente afirmar que Charles Leclerc es el máximo favorito para llevarse el mundial dentro de esta nueva etapa de la Fórmula 1 el piloto monegasco de 24 años de edad logró el cuarto triunfo de su trayectoria deportiva en el circuito de Albert Park con un dominio aplastante ventajó en 20 segundos al mexicano Sergio Checo Pérez, el segundo clasificado de la competencia la superioridad de Charles fue aplastante y ni siquiera el Red Bull del neerlandés Max Verstappen le pudo hacer frente en términos de rendimiento, como sabemos, el holandés, el actual campeón mundial, se retiró finalmente de la competencia por un problema de fiabilidad en su intento por no descolgarse del piloto Scudri a Ferrari y con esto Leclerc venció de forma sencilla a Melbourne y ya suma dos nuevas victorias en lo que se lleva de este año 2022 y bueno, esto señaló el mismísimo monegasco en la entrevista realizada por el ex piloto Mark Webber minutos antes de que subiera al primer cajón del podio y esto fue lo que él dijo es la primera victoria en la Fórmula 1 en la que hemos podido controlar un poco de diferencia a menudo coche es increíble he hecho un buen trabajo todo el fin de semana pero no habría sido posible sin este coche hemos tenido un ritmo de carrera genial y hemos gestionado fenomenal los neumáticos estoy extremadamente contento bueno, como sabemos el joven piloto monegasco piloto a su gusto y sin ningún contratiempo tan solo se dudó de su victoria luego de la marcha del segundo autoseguridad provocado por el accidente del alemán Sebastián Betelis bueno, esto fue lo que él dijo ha sido muy difícil la relanzada he tenido muchos problemas con el neumático delantero y he sufrido un subviraje importante ha sido difícil mantener la primera posición pero después de dos o tres curvas he recuperado el agarre y ha vuelto el ritmo he conseguido mantener a raya max desde entonces por lo que he podido aumentar la distancia y gestionar la carrera bueno, como sabemos Leclerc lideró cada una de las vueltas y sumó la tercera vuelta rápida de la temporada y va de pleno y bueno, aparte eso ya lleva a dos ya lleva a dos de cuatro triunfos posibles al igual que ya posee dos pole position estos datos permitieron alcanzar el primer gran chelé de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1 un logro que se merecía desde hace mucho tiempo Leclerc por fin posee ya un coche para luchar por el título su gran comienzo de temporada la acredita con el máximo candidato para relevar a Max Verstappen en este año 2022 aunque quizás demasiado pronto para lanzar la campana al vuelo y bueno, esto fue lo que él concluyó tan solo estamos en la tercera carrera por lo que es difícil pensar en el campeonato pero sí que es cierto que tenemos un coche fuerte muy fiable por ahora siempre hemos estado ahí esperamos que continúe así y tendremos opciones para este mundial lo cual me hace sonreír después de este último par de años que han sido difíciles para el equipo y para mí bueno, Leclerc va a poder descansar tranquilo en esta noche bueno, ya es de día en Australia en estos momentos como sabemos, es el líder indiscutible con 71 puntos de hecho, seguiría estando al frente de la clasificación si abandonara la próxima competencia prevista para Imola o sea, el gran premio Mila Romagna a Charles nunca le va a sentir bastante bien recomponerse del jetland australiano de los siguientes días y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao adiós